Es que acuérdate que los ajustes presupuestales van muy de la mano de los ingresos. Es de lo que podamos ingresar. Tú no puedes gastar lo que no tienes. ¿Pero tienen alguna previsión? Porque obviamente en los costos te da algún impacto el tema de la complicación económica de este año. Cuando hay equipos que vengan del extranjero, pues obviamente sus cotizaciones serán. ¿Qué están previendo en ese asunto? No es todavía con exactitud porque tendría que entrar al tema de qué equipo concretamente. No te lo puedo decir con exactitud. ¿Pero habrá entonces algún ajuste en algún mes, dos meses, una vez que se...? No necesariamente. No te lo puedo contestar en ese momento porque lo que te contestaría sería sobre la base de inseguridad. Y me vamos a decir después cómo se saca la trabajo. ¿Pero han revisado alguna perspectiva que puede...? Están los proyectos hechos y se revisa continuamente porque tienen que ser válidos. ¿Y a propósito del zapotillo cómo se...? ¿Habrá también algún impacto sobre este asunto? ¿Los ajustes, los pendientes que hay con la empresa? Acuérdate que el zapotillo es una obra federal, según lo colocamos de vista. Y eso lo está llevando con agua. Nosotros estamos pendientes de que las cosas no hayan caminado nosotros. Pero ahorita... Al final, yo sé que es con agua, pero el zapato finalmente está por parte de eso. Nosotros somos los beneficiarios de la Ciudad de León. Pero el acueducto sigue su curso. Va muy despacio, pero aquí queremos ver de qué manera lo pueden acelerar. Y esa es una de las partes que se está enfocando en agua, con agua, para acelerar el zapatillo. Muy despacio es... Están poniendo tubos, van varios, pocos kilómetros ya de tubería. Se sigue fabricando tubería en Monterrey. Pero va despacio, necesitamos darle un empujón fuerte. ¿Y en ese sentido, a fecha programada para la construcción sigue en pie, aún cuando va...? No ha habido ninguna modificación. No nos han comunicado ninguna modificación. Oye, ¿y sobre esta empresa, Begoa, ustedes van a seguir con esta empresa? No somos nosotros, es con agua. ¿Pero les han indicado algo? Con agua está negociando con la Begoa las condiciones para que se cumpla esta concesión, ¿verdad? ¿Pero no hay un riesgo porque la empresa no tiene la solvencia económica para continuar con la empresa? Es algo que estará evaluando con agua. Y bueno, pues riesgo hay en todo en la vida, ¿verdad? Pero con gente capacitada y que sabe cómo hacer su trabajo, ¿verdad? Desde con agua. En el caso de Zapal, ¿por invertir recursos municipales también en esta obra que es federal? Como usted bien dice, no, no... Bueno, acuérdate que nosotros se va a hacer una obra. Esa obra, el 49%, es a fondo perdido. Lo da la Federación, el Fondo de Infraestructura. El 51% restante lo va a pagar Zapal y lo va a pagar el Estado. El Estado paga el 54% y Zapal paga el 46% y el 51% restante. Eso lo vamos a pagar en 25 años. Entonces, pues, tienen que entregarnos una obra para pagar, la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que se estuvieron en una reunión con Conagua para hablar del tema? El lunes en la tarde. ¿Y qué les comentó esto? Pues están trabajando en este tema. ¿Ustedes le pidieron algo en particular? ¿Qué le pidieron? Que se aceleren los trabajos de la obra. ¿Le dieron algún periodo? Sí. Pero no es preocupante, que no se avance con esta empresa. ¿Cómo no es preocupante? Sí. Pero, ¿y entonces por qué se han... Es que es un tema de Conagua, no sé mentirás. O sea, es un tema de muchas aristas, de muchos puntos que tienes que manejar, ¿sí? Créemelo, no es un tema sencillo, pero también créemelo que hay gente muy capaz atendiendo eso, sobre todo el gobierno federal. ¿Sí me explico? Presidente, este año en particular, a nivel federal, se le destina muchísimo recurso para esta obra. ¿De qué manera va a estar vigilando Zapal? Que sí se ejecute y de no ser así, pues... Cuérdate que esta obra paga una supervisión de obra, que no es Zapal. ¿Zapal, por su parte no hace alguna...? Sí, a nosotros nos llega la información. Son compañías profesionales que se encargan de la supervisión de la obra. No es que, oye, ¿cómo vas? No, pues son reportes, todo un tema. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Y le dio a ningún plazo al día lunes que tuvieron esta reunión de Conagua? No me dio plazo, todavía no, están trabajando con ellos. Y bueno, estamos trabajando, créemelo, estamos muy de cerca. Conagua, creo que es el proyecto más importante para Zapal y creo que para la ciudad. ¿Ustedes están confiando en que pues esta empresa que es...? Sí, sí, o que Conagua tome las decisiones adecuadas para que finalmente la obra del acueducto sea terminada y entregada a los demás. ¿Cuál es lo que lleva de retraso ya? Mira, mira, mija, ¿desde qué fecha? Sí, o sea, hace 25 años se pensó que debíamos de entrar a la río Opa. Cuando ya empezamos a decir, deberían de terminarla como en octubre del 18, ¿verdad? O sea, sí, lo del 17, o sea, sí trae el retraso, sí trae el retraso, pero están trabajando en ese tema. ¿Tienen alguna expectativa para este año de avance, al menos de la obra? Sí, sí. ¿Cuál es el...? Es que no te la puedo decir exactamente, porque estarías hablando de metros, una de las cosas es precisamente la compra del... Fíjate que esta obra está bien bonita. Hay una presa que ya se hizo, y que ya está, y que están por acabar, y esa presa hay que chupar el agua con unas bombas extractoras, subirlas a 500 metros, pasarla por una planta potabilizadora, el agua de la presa no llega, esa planta potabilizadora la suelta a una tubería muy grande, que recorre 144 kilómetros, y llega un tanque en Barranca de Benadero, y ahí se distribuye por gravedad a, en unos tubos ya de menor, ya menú, a 10 tanques que hay en la ciudad, para que de ahí sea rebombeada o salga para dar servicio a la mayor parte de la ciudad. Entonces, decirte qué cachito es el que van a hacer, no te lo puedes decir. Pero es parte de esa obra tan interesante, y muchos de los equipos de la potabilizadora pues vienen del extranjero. Sí, y con la situación de Donald Trump, ¿no afecta esto? ¿Del dólar? No, del dólar. Muchos equipos vienen de Europa y vienen de Estados Unidos. Y también de Estados Unidos. La verdad es que es la compañía, vengo a la que cotiza esos equipos.